¡Largaron el clásico Ayacucho! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 5, Grillo del Nilo, saca ventaja sobre el 3, Blue For Me. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 2, Mr. Nedawi. Alberto lo viene haciendo el 4, 1 que brilla. Viene cerrando la marcha muy cerca del 1, Calidoscopio. Van a ingresar al primer codo y lo viene haciendo como puntero por el lado interior de la pista, el 5, Grillo del Nilo. La delantera mantiene la vanguardia con ventaja sobre el 3, Blue For Me. En la tercera ubicación se viene desempeñando por el lado interior de la pista, el 2, Mr. Nedawi. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 4, 1 que brilla. Continúa cerrando la marcha el 1, Calidoscopio. Van a enfrentar los 2.000 metros. No hay variantes con el 5, Grillo del Nilo, la vanguardia. Mantiene la ventaja con un cuerpo sobre el 3, Blue For Me. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 2, Mr. Nedawi. En el cuarto lugar lo viene haciendo abierto el 4, 1 que brilla. Cierra la marcha el 1, Calidoscopio. Están en la recta opuesta, dejaron los 1.700 metros. Siempre el 5, Grillo del Nilo. Mantiene la delantera con ventaja sobre el 3, Blue For Me. En la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 2, Mr. Nedawi. En el cuarto lugar se viene desempeñando el 4, 1 que brilla. Cierra la marcha muy cerca el 1, Calidoscopio. Van a enfrentar los 1.400 metros. Punteros, siempre el 5, Grillo del Nilo. Mantiene ventaja sobre el 3, Blue For Me. En la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado íntero de la pista el 2, Mr. Nedawi. Ganando posiciones por el lado íntero de la pista el 1, Calidoscopio. Ahora viene cerrando la marcha el 4, 1 que brilla. Dejan atrás la recta de enfrente. Y en la delantera va a haber lucha. Entre el 5, Grillo del Nilo. Pequeña la ventaja sobre el 3, Blue For Me. Se arrima los punteros por el lado íntero de la pista el 2, Mr. Nedawi. A cuatro cuerpos lo viene haciendo por el lado íntero de la pista el 1, Calidoscopio. Muy cerca a medio cuerpo lo viene haciendo el 4, 1 que brilla. Están en los 800 metros. Siempre la delantera el 5, Grillo del Nilo. Mantiene la ventaja sobre el 3, Blue For Me. Carga abierto en busca la vanguardia el 2, Mr. Nedawi. Gana terreno desde el fondo el 1, Calidoscopio. Cierra la marcha el 4, 1 que brilla. Parte final del codo. Pero los participantes de la décima carrera están en la recta final. 500 metros para el disco. La delantera lo viene haciendo el 5, Grillo del Nilo. Mantiene ventaja sobre el 2, Mr. Nedawi. Que va en busca el puntero. Entre ambos lo viene haciendo el 3, Blue For Me. Descuenta abierto el 1, Calidoscopio. Cierra la marcha desconectado el 4, 1 que brilla. Faltando 200 metros para el disco. Domina las acciones el 2, Mr. Nedawi. Pequeña ventaja sobre el 5, Grillo del Nilo. Abierto descuenta el 1, Calidoscopio. Por dentro lo viene haciendo el 3, Blue For Me. Faltando 100 metros para el disco. 2, Mr. Nedawi la delantera. Pocos metros para el disco. Se impone el 2, Mr. Nedawi. Apreciar la ventaja sobre el 5, Grillo del Nilo. Abierto el 1, Calidoscopio. Y cruzaron el disco.